Vamos a cambiar de tema, vamos a otra cosa. El gobierno lanzó un plan que busca recuperar la seguridad y los espacios públicos en los barrios. Una de las comunas beneficiadas es Pudahuel, donde ayer murió un niño de solo 12 años tras ser baleado por desconocidos. Queremos profundizar en este tema, tomamos contacto con el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo. Muchísimas gracias alcalde por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, quiero partir por este último caso de este niño de 12 años que de alguna manera retrata los niveles de inseguridad que se pueden estar viviendo en su comuna. Cuénteme un poco cuál es el diagnóstico, si esto es algo aislado, si esto es algo que está ocurriendo. Me refiero al poder de fuego, a los eventuales ajustes de cuenta, que es una de las teorías. ¿Cuál es la situación hoy día de su comuna? Sí, yo creo que primero que todo es lamentable lo que ocurrió. Es una situación que efectivamente narra un poco, da cuenta un poco de la situación social que vivimos a partir de algún tiempo en términos de un aumento en la tasa de delitos violentos, en el manejo de armas, en el poder de fuego del narco y de bandas delictuales. Yo quiero aprovechar esta instancia, como lo he hecho en todas las que he podido desolidarizar con la familia del niño que resultó muerto el día miércoles, martes, perdón. Y quiero decir también y llamar a la calma respecto a cómo se vive en Pudahuel y cómo se vive en las comunas de este sector de la capital. Efectivamente son hechos que lamentamos, pero sin duda, sin duda, nuestros vecinos y vecinas son vecinos de esfuerzo, vecinas de esfuerzo en una amplia, amplia mayoría. Y hay situaciones de inseguridad que pretendemos ir trabajando para que la sensación, esa sensación de inseguridad que sienten los vecinos vaya disminuyendo. Sí, pues precisamente en esos grupos de esas personas muy sacrificadas que trabajan de sol a sombra, que se ganan la vida de manera decente, donde más preocupa el ver este tipo de hechos y donde no sé si es solo una percepción, alcalde, y ahí le quiero preguntar, o efectivamente hay una afectación a la calidad de vida con una reiteración mayor, con hechos que son cada vez más violentos, porque eso es lo que reportan muchos alcaldes hoy día, que ya no es solo una percepción, que aquí hay algo objetivo que ha ido en aumento. No sé si usted lo ve así. Sí, según la tasa de denuncias y los datos entregados por la policía, en cuanto a los delitos violentos han crecido en un 9% en la comuna de Pudahuel. Sin embargo, yo creo que estos son análisis que no se pueden hacer particularmente en una comuna o en otra, sino más bien cómo de alguna manera se levante un diagnóstico que nos permita enfocar la política pública en la prevención y destinar los recursos donde corresponda, porque finalmente, como usted bien dice, somos muchos los alcaldes que hemos venido demandando, sostenidamente, primero que se transparente la cantidad y la dotación de carabineros, y luego que a partir de esos números podamos redistribuir las fuerzas policiales de tal manera que los vecinos de la comuna de Pudahuel, de Cerro Navia o de Puente Alto sintamos que el Estado, de alguna manera, está enfocado en proteger nuestra vida, nuestras condiciones de vida, porque no olvidemos que la seguridad es una tarea del Estado, donde los municipios somos colaboradores. Sí, pues y ahí entra este plan que anunciábamos al comienzo, que tiene que ver justamente con entregar recursos a los municipios para poder ir recuperando los espacios públicos, para aumentar la seguridad, y entendemos que ahí Pudahuel está siendo beneficiaria de algunos de estos montos, que podrían llegar a los 30 mil millones, así lo han dicho desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y desde la Subdere, que son quienes están detrás de este plan que se llama Más Seguridad, Más Comunidad. En concreto, en Pudahuel, ¿qué se va a hacer? ¿Esos recursos van a ir destinados a qué, alcalde? Sí, yo creo que en el fondo lo primero que hay que hacer es que clarificar que ayer se lanzó este plan. Sí, que es para varias comunas y se puede postular, digamos. Exacto, porque después los vecinos igual nos cobran la palabra respecto a si es que fuimos beneficiados. Es un plan que se lanzó ayer, que busca en el fondo democratizar y hacer de este título que esperemos sea una máxima, que es la justicia territorial, un hecho que tiene que ver con que, entre otras cosas, por ejemplo, las comunas dejemos de competir los recursos entre nosotros a través de fondos concursables, porque en el fondo lo que hay que pensar acá es que una comuna como Pudahuel, por ejemplo, al momento de competir con una comuna que tiene más recursos y, por tanto, puede invertir, esto es muy frío, es muy triste decirlo, pero una comuna que puede invertir en formuladores de proyectos para competir fondos, nosotros vamos a estar en desmedro de ello, y por eso entonces que lo que se busca acá es que la postulación tenga una forma diversa de abordarse y que tiene que ver básicamente con esta máxima que decía, que es la justicia territorial, donde esperemos ser beneficiados con fondos que nos permitan ir en la dirección que hemos trazado en seguridad. Nosotros, si me permite, invertimos casi del orden de los 1.700 millones de pesos de presupuesto municipal en programas comunitarios, psicosociales y situacionales en seguridad, pero también entendemos que hay otros pilares que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a que la gente se tome el espacio público, a que los espacios públicos sean seguros, sean de calidad, y en ese sentido entonces que a veces necesitamos mayor inversión pública y necesitamos justamente poder enfocar esa inversión pública en una comunidad organizada que se haga cargo también del espacio público en conjunto con nosotros y con otros organismos del Estado. Ya, pero ustedes todavía entonces no cuentan con esos recursos, lo pregunto porque la prensa ha leído que sí es beneficiada Puebla Güell, que por eso se hizo ahí el lanzamiento de este concurso público, donde efectivamente, como dice usted, todas las comunas pueden postular, postulan proyectos y se les entrega un monto que puede ir en torno a los 75 millones de pesos, entiendo, pero ¿eso significa que ustedes todavía no son beneficiarios? Porque los leo como beneficiarios en varios lugares. No, este es un fondo, es un plan que se lanzó ayer, nosotros al igual que todas las comunas nos enteramos ayer, lo que se hizo en Puebla Güell fue el lanzamiento, lo que fuimos beneficiados en el último Fondo Nacional de Seguridad Pública, que se entregó el jueves 22 de septiembre, donde se vieron beneficiadas 76 comunas, en el caso nuestro nos ganamos un proyecto de 40 millones para la compra de vehículos de asistencia vecinal. Sin embargo, el plan de Más Comunidad Más Seguridad fue lanzado en Puebla Güell y los recursos están a disposición de todas las comunas de Chile. Ya, o sea, ahí está la distinción, digamos, de qué es lo que sí se han adjudicado y esto otro, que me imagino de todas maneras como comunas están interesados en poder concursar, en poder... Usted me decía que no tienen la capacidad de presentar proyectos, ¿es muy técnica la manera de presentar proyectos? No puede pasar también porque, no sé, los vecinos se junten, delineen, digan, no sé, ya nuestro proyecto es poner más luminaria, por ejemplo, en este barrio que no hay. ¿Tiene que ser muy técnico? Porque usted me hablaba de que en el fondo para las comunas más vulnerables, donde no hay tantos recursos, es mucho más difícil presentar esos proyectos porque no cuentan con los equipos que una comuna que sí tiene esos equipos. Sí, para hablar en palabras súper sencillas, para que los vecinos de todo Chile que nos están viendo de distintas comunas entiendan, en los municipios hay gente que cumple la función de formular proyectos, ¿ya? Y eso es algo que se paga a costa municipal y esos funcionarios lo que hacen es pensar y disputar proyectos. Eso es costoso para los municipios y hay algunos municipios que, ya decía, nosotros entregamos del orden de 3.000 millones de pesos en ayuda social, más 1.700 millones de seguridad, ya vamos sumando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender acá es que cuando hablamos justamente de la posibilidad de postular a recursos, muchas veces hay tecnicismo, como usted bien dice, hay fórmulas, hay prácticas que en el fondo nos hacen correr con desventaja algunas comunes. Ahora quiero detenerme en lo otro, en lo positivo, que tiene que ver con lo que usted plantea respecto a cómo en este caso podemos involucrar a la comunidad en la búsqueda de recursos, en este caso más comunidad, más seguridad, en áreas sensibles, situacionales, que tienen que ver con mayor luminaria, con más y mejores espacios públicos. Fíjese que hay sectores en Pudahuel que no tienen una cancha. Nuestra comuna la hemos recibido con un déficit de áreas verdes tremendo. Fíjese que en Pudahuel hay menos de 4 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, cuando lo que se recomienda es del orden de 9. Entonces, todos esos factores nosotros entendemos que ayudan a vivir mejor y dentro del vivir mejor está también vivir seguro. Bien, pues alcalde, vamos a ver cómo les va en estos nuevos fondos. Nos alegramos los fondos que ya llegaron, porque usted me decía que sí va ahí también a poder hacer una inversión en vehículos, todo lo que sea para contribuir a la mejor calidad de vida de quienes viven en su comuna. Bueno, y en todas tendrán esta aspiración. Bienvenido sea. Vamos a ver cómo se van generando esas postulaciones y esas adjudicaciones. Que le vaya muy bien y que tenga un muy buen día. Gracias. Muchas gracias por la entrevista del espacio.